¡Oh! Le acabo de sacar la rueda a la gorda Le saqué la rueda a la zurrón Y nos vamos a hacer un experimento bastante... Peculiar No se ve nada mal ¡Oh! Va a ser un peligro, güey Ahora queremos hacer eso mismo Con la rueda a la gorda, con un PVC un poco más delgado Lo que hice fue medir esto El ancho del neumático de caluga a caluga Y me da 15 centímetros Voy a tomar un punto Lo voy a marcar Y voy a medir Los mismos 15 centímetros Y esa es la pieza que le tengo que sacar a este tubo Para poder meterlo en esa rueda Esto se puede cortar fácilmente con la sierra Pero tengo esto, así que... ¡Dos! ¡Ajajá! ¡No! 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 Después de ese pastelazo ¿Está centrado? Sí que centrado Ya Vamos a hacer el primer corte Y ahora Hay que empezar a... A calentar todo este sistema Bueno, y vamos avanzando demasiado despacio con este sistema Ya que está todo curvo No me va a estar tironeando el palo con... Con la gravedad Y debería ser harto más fácil Y la forma de afuera de la rueda ya está hecha Está suavecita Así que ahí no quiero ni calentar Quiero puro sacar estos bordes y los cototos que pueda tener ¡Oh! No sé si tengo ganas de hacer esto ¡Jajaja! ¡No! 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 No se me ocurre porque puede hacer tanto calor ¡Jajaja! ¡Le damos duro! Vamos bien Esa era la manera de hacer esta rueda Todo lo que aprendimos acá lo aprendimos gracias a esa rueda Y a esta rueda así que... No recomendaría hacer esto en casa Es una lata Créanme ustedes también estaría sin polera ¡Oh! Hace un calor de... ¡Oh! ¡Oh! Como calza A estas alturas es oficial Tenemos una rueda para driftear con la corda... Eléctrica Y tenemos una rueda para driftear con la zurrón Ya San Pilgrim estaría orgulloso ¡Oh! Está tomando en todos lados pero... ¡Oh! Estaba incontrolable No, quiero andar muy rápido porque se da la cola y... Queda la pata ¡Oh! Está... Está difícil ¡Oh! Dios A ver que revisitar el diseño Ya estamos terminando los últimos detalles Los cototos Que sobresalen ¿Por qué estás haciendo esto Germán? Estás calentando un espacio mientras aprieto el otro Y aquí cambio rápido ¡Ah! Se apretó para entrar en neumático para que no tope Pero yo creo que con este ya estamos ¡Ah! ¡Qué horror! ¿Cuál es el momento de la verdad? Pusimos... Pusimos una... Una cámara entre medio de las dos gomas... De las dos plásticos Para que... Se aprete la goma Ojalá no tienda a separarse ¿Le recomiendas a los niños que están viendo esto que lo... Hagan en sus casas? Sí No Queda demasiado resfalosa Tengo susto de... Aparte tengo el pie medio malo Así que hoy día Tebo va a tener... Me gusta Lo voy a poner en potencia 1 Porque en verdad se va sola Vamos a probar cómo funciona la tierra En el pavimento es un jabón Sí Pavimento, materia La tierra a nivel 5 al toque ¡Opa! ¿Al pasto cómo va? Metemos mucho ruido, ¿no? ¡Oh! Se corrió todo ¡Oh no! Se corrió acá Se corrió como el neumático completo Sí Eso no es bueno, man ¿Cómo duró tan poco? ¡Oh! Andaba muy entretenido en esta... Como arcilla, man En la calle no tenía agarres para matarse Pero acá funcionaba muy bien Acabamos de arreglar la gorda y esperamos que esta vez aguante un poco más de maltraco ¡No! 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 Se rompió ¡No! Te toca, te toca Cuando vas acelerando y tocás el freno Lo matas Le saqué el cable para que no lo bloquearas Ya Tienes que ocupar solo freno delantero Claro, pedaleas y en un segundo más o menos cuando te sientas a pedalear Va a tirar full potencia Es una muy buena idea, dale ¡No! 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 Trata de poner tu peso en el manubrio, adelante Ahí derrapas ¡Uh! 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 ¡Cuidado con el freno delantero! Sí Decisivo el trasero para... Tócalo y apriétalo un poco mientras te cargás adelante Ahí va a driftear con todo Hay que agarre, ahí va ¡Eso! ¡Perfecto! Ya, entendí ¡Oh! ¡Buena! Es un espectáculo la va Para los niños que están intentando hacer esto en casa Háganlo ¿Queréis probarlo en el cemento? ¡Pruébalo un segundo en el cemento! Voy a agachar que es inviable Tú estás buscando la... No, 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 no Tu botita ya te pillé Quiero que... Quiero que lo probé Sonó feo pero... Sigue ahí Creo que se rompió el lado de acá ¡Uh! Lo veo ¡Noooo! Yo pensé que esto iba a ser maturero Esto es una falla catastrófica ¡Caraj! Esto va a costo caleta hacerla ¡Noooo! Que no se te vaya a cargar una de esas hueá en la pantorrilla, ¿no? Mira, sin que acelere, apagala Frena con el trasero un poco ¿Cachai como es? Se va al toque Se va al toque Se cayó un pedazo Allá Nos llevamos la basura para la casa Vamos a buscarla a su rol ¡Cachate! Esto tiene que funcionar bien, Juan Sí o sí ¿A cuánto estás bajando? A que se achiquen en un mastico En teoría... Ahora no le vamos a tener problemas Me encantó tu teoría Dale, varía, es brutal Lo uno es por acá Es para que proteja un poco el precinto Y esto no vamos a tener problemas de espacio Porque la culata es gigante No ha sido fácil, man Oh, va a pasar esta Voy a apurar de aquí Pobre... Ah, el sudor en el ojo La voy a indigna Y esto está pinché eternamente ¿Sí? Sí, le tengo que meter El líquido para cámara El distinto al líquido para cámara El líquido para tu culata Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Potencia máxima Pfff Se va a meter Lo metimos al revés Se va a meter la tierra por acá Oh, algo tenía que salir mal de aquí Dale, después de sacarlo Todo el tubo Que lo pusiste a través ¿Qué está pasando Germán? Estamos listos para inflar de nuevo La hicimos corta Se acabó la paciencia Este matito tiene 12 veces La potencia de la guarda en oferta La guarda eléctrica Así que lo estamos asegurando Sí, pero para esta casco integral Por favor ¿Casco integral? De todas maneras Por solicitud de Teo Vamos a ocupar casco integral Y... Tengo un par de cosas a tomar en consideración en la rueda trasera Es que... El PVC es más grueso Es mucho más firme Pero... La zurrón es mucho más pesada Y mucho más potente que la guarda Así que... Le tengo más fempa y mento Porque es más pesada Sí Y debería... Y como que... Siento que tiene más agarre cuando le empujo al lado No... 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 Lo veo Con las dos patas abiertas no más andando Es que imposible Saque un pedazo de las gomas que le ponen las uniones negras, esta metido ahi hoy esto se ve, ya vamos para la plaza mejor esta en modo eco, ahora si oh no vuelo un presente vuelo un presente es dificilisimo, oh perdimos uno yes señor perdimos el mas importante este este no funciona todavia aguanta hay que calentar los galetas y meterlos para dentro asi aguantaria tan raro tener un cameraman esta bien esta bien esta a fondo vamos vamos la que vamos a tenerlo se acabo el juguete oh no oh no como vamos a mejorar el diseño de esto porque era muy entretenido era demasiado divertido en la plaza le falta todo un pedazo no te no seria seria todo saquemosle esta base y date una vuelta si que sigo la actuacion fake ahora estamos grabando la rueda oh dios mio asi que vamos a terminar de sacar todo lo que queda que no es mucho esto se va a la basura y ahora te voy a probar la motita uff comprendo como funciona es fitlock si mira pone el imano ahi pero es bacana ese casco para el precio nunca lo no encima no mas ahi esta yo lo como lo cachaste no? ahi? lo poni encima mas encima desde arriba ahi perfecto que se siente? tiene agarre? me encanta ahora si Herman siempre responsable buscando un baselero para los desechos de me partien medio salti del lobo de taro jajajajajaja he estado practicando mi Willy se llaman en moto y yo creo que vamos a elegir el mejor de 3 jajajajajaja de acuerdo que fue esa patada Y se le cruzan los caminetas Nunca le habian dado tanto asi Es un juguete Hay que meterle fuerza pero se mueve Lo que una vez casi mato a Andrés por hacer Ayayayay Vámonos para la casa Deberia ir a hacer la otra Todo mi vida esperando para este momento Se pone nervioso Se pone nervioso y no es capaz de hablar ante la camara Haznos la otra Me voy Este es sabotaje Estuve construyendo estos dias estos plásticos que ya rompimos Y Esteban me ayudó a hacer este video Haciendo drift con la corda y con la zurrona Si te gusto este video Que fue totalmente con propósito de entretenimiento Y nada educativo Dale un like Si tienes algun amigo que se le ocurriria hacer La misma estupidez que hicimos aca Comparteselo Y suscribete al canal para seguir viendo videos de este estilo Adios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!